bueno topos del canal aquí alex el rey topo y hoy les voy a enseñar todos mis brawlers vale tenemos a shelly estrella tenemos a shelly normal obviamente esta la quiero pero no la tengo tenemos a este no tenemos a este yo quería pero bueno tenemos a col tenemos a bull tenemos a jessy y tenemos el primo creen que esos son los creen que esos son los que tengo pues no tenemos a penny y barly barly no lo cubo mucho por eso rango 2 al que más ocupado hasta ahora es el primo y el primo solo el primo lo he ocupado me gusta más porque es bueno para atraco bueno es así el vídeo si cortito pero bueno vamos a despedirlo con una partida pero así vamos a jugar con esta vamos a despedirlo con una partida de brawl stars y me he hecho una intro súper currada no el internet el primo es súper bueno para jugar este modo pero me gusta más el modo fútbol balón brawl creo que sí no no esto a punto y todavía no he descubierto el poder especial porque me mataron justo cuando lo iba a ocupar pero bueno ahora queda bien ahora que descubrirlo ahora que descubrirlo oh wow que poder perdonen si escuchan ruidos de micro es que mi hermana me echa de la pieza Y aquí hay un primo escondidito Aquí hay uno escondidito Pero, ¿cómo no ves que hay un primo ahí, tío? Vale, muy bien Lo matamos Hasta el momento vamos ganando Así que Vamos No me falles ahora, no me falles ahora Bueno, la dejamos a 44 No es malo, ni tampoco es bueno Bueno, ahí el primo lo está atacando a la torre Así que estamos bien Vamos, vamos Ganamos la partida, señores Y espero que les haya gustado Yo soy Alex, el rey topo, y más encima estelar Bueno, aquí me despido Yo soy Alex, el rey topo, y nos vemos en el próximo video del canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!